Turco-Persa No, turco no, ahí hable mal, pero es persa El persa que dice que... Que estaba en la óptica Ahora, lo que pasó acá nadie sabe nada Yo estoy diciendo que para mí Yo siempre me bajo en el ónimo ahí Ahora, se está haciendo para otro lado Escúchame, a mí me dejó por... A todo esto, el sábado de noche En medio de... Bueno, de un Uruguay angustiado Por la derrota futbolística Sí, sí, una lástima Lo vi a usted hacerse también este... Yo lo único que recordé... Lo único que recordé es que... Yo no lo tenía usted opinando de deporte Yo no estoy opinando de nada Estoy dando... Di, más que nunca, una información El último triunfo Celeste... No, no, pero vos ya hablaste de esto Pero no, dijiste nada ¿Por qué no dijiste cuándo fue la última vez que Uruguay ganó? ¿Cuándo fue? El último título... No te vayas, decílo El último título de junio Hace mucho tiempo, fue hace... Año Hace 32 años Más o menos, entonces, ¿qué año? ¿81? Sí, más o menos Y bueno, la época de oro Como se la conoce En los libros de historia La época de oro de este país Del Uruguay No, 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 no Nada de entrar, entrar ¿Qué precisás? Yo no voy a hablar de fútbol Ya está Solamente quiero recordar lo que puse en el twist Esto El último título juvenil Data del año 81 La época de oro Cuando se envidiaba el Uruguay Yo no sé a qué se refiere con la época de oro Y yo no creo que en el 81 se envidiara el Uruguay Mundialito Títulos juveniles De fútbol Sí Nacional campeón del... Peñarol, ¿cuándo fue la última vez que ganó la Intercontinental? 82 Ahí tené Ahí tené Ahí tené ¿Qué tengo? Ahí tené ¿Qué tengo? Ahí tené No, no tengo nada Ahí tené Ahí tené Después, ¿qué pasó? ¿Qué empezó a pasar? Bueno Jugadores relajados El prostíbulo El alcohol El pelo largo La caravana ¿Qué tiene que ver? El pelo largo y la caravana La insensión de marihuana ¿Qué insensión de marihuana? ¿Atenés? ¿De qué habla? Bueno Este Agarraron en carrasco Unos iraníes No No Unos sirios Sirios, sirios, perdón Sirios con pasaporte Ya le dieron cuenta que eran Los vendieron Al principio pasaron Porque estaban con pasaporte de Israel, ¿no? Sí Pero ya cuando vieron que movieron Primero compraron como dos promos Compraron ¿Promos de qué? Compraron tres promos Y después cosas que no estaban Chocolate que no estaban en promo ¿Qué tiene que ver eso? Pasaporte Israel ¿Qué? Pero otra vez Pero otra vez Basta, por favor Ya vieron algo raro Dijeron ¿Y esto? ¿Pero vieron la promo? Sí, sí Pero me gusta más este chocolate Pero, pero, César ¿Qué está diciendo? Por favor Bueno, dijeron Esto es raro Por favor No soy respetuoso Esto es raro Esto es raro No soy respetuoso No sea violento Mirá que aquello Pagás uno y llevas dos No, pero me gusta más Me gusta No, no Dinero en segundo plano Por favor Ya gastaron no sé cuánto Dinero en segundo plano Y después de repente Cuando pagan Les ofrecen a él ¿Quieren probar? No sé Que fue Había una promotora Tenía la pollera cortita Y ya la zumbaron A la pobre chiquilina Y dijeron Son sirios Son sirios Le arrimaron la ropa al cuerpo Y dijeron Son sirios ¿Usted tiene chequeado? Sí, sí Me lo dijeron Yo no escuché Ni leí en ningún lado Porque Ahora Lo más interesante Todo esto Los interrogaron El Mossad El Mossad Sí Pero esto está ¿Pero qué hace el Mossad acá? Ah Bueno Acá es lo que voy yo Porque hace días Que con toda esta noticia Las explosiones Los iraníes El 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 Nos enteramos Te están diciendo Toda la noticia No Gente del Mossad Que estaba acá Le dijo No Que lo interrogó el Mossad ¿Cómo que interroga acá el Mossad? ¿Dónde estamos viviendo? Te la vi Y yo no me enteré Es raro Pero yo quiero ver Si acá ¿Tú estás seguro de eso? Ahora los mandaron ¿No habrán sido funcionarios De Nozar La empresa No, 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 no Mira que no, eh Julio César ¿Quiere que le lea Algunos mensajes? No, no quiero que me leas nada Porque yo no terminé Bueno, bueno Siga, siga, siga Ahora Lo que dice Almagro Si es interesante En una parte Eh ¿Qué dice lo siguiente? Por otro lado Informó que pidió al ministro Eduardo Bonomi Si La protección especial De la embajada de Israel De cada uno de los funcionarios Y de actividad De la colectividad judía No de Uruguay Cambado Oye Asamblea urgente Todo parece que se van a recomendarle A todos los comerciantes Barba Barba larga El sombrerito chiquito En la cabeza Los rulos largos Lentes Gastar poco Vestirse negro Bueno, bueno, bueno Y que te pongan Que nos pongan a todos Policia Bonomi Porque Lo que falta ahora Es esa Porque inseguros estamos todos acá Si te surten a escopetazo En cualquier esquina Te revuelcan Entonces Pero escúcheme Acá han pasado más cosas Para los farmacéuticos Que para la sinagoga Entonces Escúcheme Y vamos Pero protección especial Todo esto por culpa De que este abombado Se encajó la bufanda La bandera palestina Y ahora quiere Como quiere irse Para la OEA Porque ya La mujer debe haber bichado Casa en Nueva York O Washington O no sé dónde Estamos pagando Vivimos pagando Las carreras profesionales Los éxitos profesionales De esto Como Vázquez se quería Ir a la Organización Mundial De la Salud El cigarrillo Esto No Lo tienen que vender Abajo de una cloaca Golpear 10 veces Esperar media hora A la puerta Ahora nos vamos a comer Un juicio Todos te dicen Bien, no Les vamos a dar una mano Con esto de Philly Mori Que son No Pero cuando nos agarre Porque por más que Nos van a partir al medio Se van a quedar con medio país Philly Mori Después El otro Que nos clavó Estos sirios acá Que los tenemos ahí Todo el día Tomando vino Durmiendo la mona Él se va El primero de agosto El primero de marzo Hacer campaña Por la mujer En la intendencia Y después Andará dando vueltas O se irá con Alfred A la Baticueva Here we go Post